conoce, que sabe mucho del tema y que siempre ha estado justamente en el punto justo con respecto al clima, al pronóstico y a la meteorología. Marcelo Madelón está en contacto con nosotros. Marcelo, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien por allá? Bien, Marce, bien. Sí, sí. Bueno, acá la gente en el estudio te extraña. Dice, ¿cuándo vas a pasar directamente en vivo al estudio un día que vos tengas tiempo? Te venís aquí, tomás un cafecito y nos contás un poquito de todo este clima cambiante que tenemos en la provincia. ¿Cómo no? Ya vamos a pasar por allá. Bueno, la verdad, mucho frío. Frío que arrancó ya en mayo, que fue un mes muy frío, después junio también. Julio fue otra vez un poco más frío todavía que junio y agosto. Tuvimos un par de días así cálidos, pero en promedio ha sido muy frío y estamos bajo una ola polar. Ahora se ha despejado. Eso significa que al quitarle la nubosidad, que es la que durante la noche es una especie de frazada natural, se va a evadir el calor y va a enfriar bastante. Así que mañana seguramente en varios sectores de la provincia de Córdoba vamos a tener heladas, aunque mañana vuelve a nublarse y posiblemente alguna precipitación débil tengamos a lo largo de la tarde o noche de mañana y por qué no algunos copos en la zona serrana para de vuelta mejorar el día sábado. Ya el fin de semana las condiciones van a ir mejorando nuevamente, pero siempre con bajas temperaturas. Y la próxima semana va a rotar el viento al norte y tendremos ese viento norte típico de agosto que va a soplar más o menos entre 40 a 50 kilómetros por hora. Eso va a dar lugar a que a mitad de la próxima semana levante un poco la temperatura, pero el viento norte va a ser constante y molesto. Bien, Marcelo, vos sabés que tenemos archivos aquí, una nota que te hicimos a vos ayer en abril aproximadamente, nos dijiste que íbamos a tener un invierno frío y largo y se está dando de alguna manera, porque nos contás vos, ¿no? Mitad de mayo, todo junio, todo julio helado prácticamente y agosto estamos teniendo prácticamente el 70% de agosto también con días muy fríos y días súper intensos de frío como esto que arrancaron ayer, hoy y que se va a vivir mañana como estás diciendo vos. Ahora, lo que vos decías de mañana vamos a tener sol, se está despejando hoy, se despejó ya la noche, ¿hasta qué hora tendríamos sol mañana? Pregunto esto por muchas personas que nos mandan mensaje y preguntan por el tema de la ropa sobre todo, porque tienen ropa acumulada, con humedad, que la han lavado y demás, que la han sacado, vuelve a nublarse, pero mañana si tempranito se levantan la sacan, ¿hasta qué hora tendríamos sol despejado aquí en el Valle de Punilla? Bueno, en realidad va a durar poco el cielo despejado, ya en horas de la mañana va a comenzar a nublarse, como te decía, hacia la tarde podemos tener algunas lloviznas y volveríamos a ver el sol y podríamos ya disponer de tiempo con más sol para colgar la ropa a lo largo del fin de semana y bueno, toda la próxima semana va a ser de sol, de humedad baja y de mucho viento. Pero mañana en general, después de este lapso de cielo despejado, va a volver a nublarse, así que es muy poco el sol que vamos a tener mañana. Te pregunto Marcelo, ¿qué diferencia hay entre la helada común, que es la que se puede llegar a dar, digamos, esta madrugada, al menos en algunos sectores de Punilla, y cuál es la diferencia con la helada negra que le dicen? Bueno, la helada negra es una helada que cae en ausencia de humedad, es decir, cuando está muy, muy seco tenemos la helada negra. En cambio, cuando hay mucha humedad, generalmente se congela el vapor de agua, primero se transforma en líquido y posteriormente se solidifica. Con lo cual entonces, la presencia de humedad da lugar a heladas blancas, que son menos perjudiciales que cuando hay ausencia de humedad. Bien. Marcelo, en lo que va de esta ola polar, que si no me equivoco arrancó hace unos 24 horas, 48 horas, digo, ¿en qué sector de la provincia de Córdoba, si es que ha nevado, se dio esta actividad? Que ha nevado un poco en la parte más alta de las sierras, solamente. Parece ser que hubo fotos de una nevada importante y después han dado lugar a que se crea, que esa foto fue de una nevada anterior, que no tenía nada que ver con la nevada que ha caído ayer, que ha sido la parte más elevada de las sierras. Tenemos el frío, nos está faltando todavía un poco más de humedad y de precipitaciones para que esas nevadas sean importantes. Pero bueno, mañana capaz que algunos copitos de nieve se vean un poquito más abajo, no solo en la parte más alta de las sierras, veremos qué pasa. Cuando decís, Marcelo, un poquito más abajo, podríamos ver algunos copitos de nieve acá, por ejemplo, en la zona de Carlos Paz, San Antonio Arredondo, Tanti, en ese sector. Y algunos hablaban, hasta en la capital cordobesa, ¿se puede llegar a dar esto? No, no, no. En la capital cordobesa, realmente no creo, es un lugar muchísimo más caliente, pero sí podría ser algunos copos en el valle de Calamuchita, detrás de la sierra y de Ponilla. Bueno, ahí está, está bueno el dato a tener en cuenta. Yo sé que a vos no te gusta el pronóstico ese extendido, no solo que no te gusta, sino que es real la explicación que vos das, que se va cambiando permanentemente. Pero algunos hablan de acá 15, 20 días vamos a tener, no sé, 35 grados a las 4 de la tarde, dentro de 15 días, vos decís cómo usarlo. Sí, es muy puntual. Pero la pregunta va a esto, Marcelo, si bien todavía falta, no te digo un mes, para que termine el invierno, pero sí unos 20, 25 días, ¿vamos a tener días muy fríos todavía, como estos que estamos padeciendo ahora, en lo que resta del invierno? Bueno, en respuesta a lo que vos decís, no es que no me guste, directamente no existe el pronóstico extendido, y yo estoy en la lucha permanente con algunos que no son meteorólogos y que difunden pronósticos extendidos a largo plazo, y no existen, ojalá existieran, así nosotros podríamos prevenir muchos problemas en la agricultura, en la defensa civil, en inundaciones, no, no existen, lamentablemente la ciencia no ha llegado a eso. De hecho, que a manera de ejemplo, el Servicio Meteorológico Nacional emite un pronóstico trimestral, y se basa en datos propios, pero a nivel mundial también hay pronósticos a largo plazo, que han dicho que este invierno iba a ser más cálido. Bueno, fíjate que nada que ver, entonces, insisto con esto, no existen los pronósticos a largo plazo, pero te puedo decir una tendencia, pero solo una tendencia. Bueno, pero Marce, por eso, perdón Marce, por eso te decía que tenemos un archivo de allí, de abril, más una nota que hicimos con vos a finales de abril, si no me equivoco, que vos nos decías que íbamos a tener un invierno frío, nos habías dicho, que era distinto a lo que estábamos viendo en otros, en la mayoría de los medios nacionales, que hablaban de un invierno más cálido. Bueno, evidentemente en eso has acertado, no porque estés ahora vos al aire hablando conmigo, pero te lo digo porque está el archivo donde vos lo decís justamente. Ahora refiero a esto, ¿no? Hay meteorólogos, o no son meteorólogos, no sé, uno los conoce o se presentan en ellos como meteorólogos, digo, que dicen puntualmente, el 21 de septiembre te lo dicen hoy, el día de la primavera a las 4 de la tarde vamos a tener un sol a pleno, y la máxima de ese día va a estar en 23 grados, vos decís, falta más de un mes, o sea, y te lo tiran como que va a ser así, ¿no? Porque no son meteorólogos, no son meteorólogos, y yo sé que hay algunos medios de comunicación que saben que no son meteorólogos. Entonces, también, acá hay que revisar un poquito, los meteorólogos tenemos un problema, no estamos colegiados todavía. Entonces, nosotros no podemos hacer un juicio por ejercicio ilegal de la profesión a alguien que sin serlo la esté ejerciendo, cosa que puede hacer con un médico. Si vos podés tener un tipo que no es médico y está siendo de médico, podés hacerle un juicio y ponerlo preso. No es en el caso nuestro, porque todavía tiene que pasar por el Congreso, y bueno, una serie de instancias judiciales. Pero sabemos quiénes son, los conocemos, tienen nombre y apellido, y no son meteorólogos. Un meteorólogo no te va a decir qué es lo que va a pasar el 21 de septiembre, insisto con esto, ojalá pudiéramos, pero hay tendencias, y yo te voy a dar respuesta a la tendencia que hay. La tendencia es de que la primavera venga más seca, lamentablemente. Tenemos que seguir cuidándonos en el tema de los incendios, porque ahora no vamos a hablar de incendios por estos días, porque las temperaturas son bajas, pero la tendencia es a que la primavera venga cálida y venga más seca. Eso en respuesta al comportamiento de una fase neutra entre el niño y la niña, que tiende a que volvamos a esa famosa niña, una corriente de agua fría en el Pacífico, que trae como consecuencia, en gran parte de la Argentina, menos precipitaciones. Y esa no es una buena noticia, ni para el campo, que es nuestra principal fuente de ingresos económicos, ni para nuestros ríos y lagos que están necesitando. Es una época normal que bajen, porque en esta época no llueve. Pero esperamos siempre que ya a partir de mitad de septiembre en adelante comiencen las tormentas, y que ya a partir de octubre comiencen a llenarse de a poquito los embalses, y recibir prácticamente llenos los embalses en diciembre. Claro. Creemos que eso va a ser dificultoso, porque no es que vaya a ser seco y no vaya a llover nada, sino que esperamos menos lluvia de lo normal. Espero errarle con esto, y que tengamos una época lluviosa que es beneficiosa para todos. Tal cual, tal cual. Marcelo, querido, bueno, desde ya muchísimas gracias por todos estos datos, mientras estamos viendo allí la imagen en vivo de la ciudad de Carlos Paz, eso es lo que está pasando. Bella, bella como siempre, cada día más linda. Sí, 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 esa iluminación tremenda de toda la ciudad de Carlos Paz. Bueno, Marcelo, yo te tiro esto, te pregunto, y lo vamos a tratar en otra entrevista con vos, si te parece. Vos como licenciado en medio ambiente, pregunto, y esto se dice, y seguramente lo has escuchado, y tantos lo dicen, que hay veces que no llueve, al menos en Valle de Punilla, se genera esa falta de lluvia, porque dice que están esos aviones, que es, te digo, entre comillas, que hacen como pinchar las nubes en la zona de Traslasierra y evitan que llegue la lluvia a este sector de Valle de Punilla. ¿Por qué? Por el tema de la siembra de la papa y demás. No sé si eso es cierto, es algo que se comenta sin ningún tipo de sustento, pero si te parece lo tratamos en otra oportunidad. ¿Te parece, Marcelo? Como vos quieras, te anticipo algo, yo soy de Villa Dolores, zona de la papa, y de paperos que gastan muchísimo dinero en una bomba que no le hace nada a la nube, que no produce ningún cambio con respecto al granizo, y también los meteorólogos hablamos bastante del tema, y no estamos de acuerdo con eso que se dice que llueve menos por culpa de las bombas, pero lo podemos ampliar más adelante y lo charlamos detenidamente. Dale, Marcelo Madelón, gracias por este contacto, que tengas muy buenas noches. Igual para ustedes, un abrazo, hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Marcelo Madelón, meteorólogo, licenciado en medio ambiente, con todos estos detalles de la ola polar que hoy azota a nuestra provincia de Córdoba. Punto final para esta edición, gracias a todos por acompañarnos, a todo nuestro equipo de trabajo. Nos reencontramos mañana viernes.